también tenemos listo un equipo de noticiero hechos quien va a verificar los precios de estos productos en uno de los mercados hablamos en el mercado de soyapango por ejemplo se va a verificar cuáles son los precios que tienen de estos productos ahí se encuentra Gerardo Borja quien nos va a detallar esta información adelante Gerardo gracias compañeros amigos televidentes que gusto que se informe con noticiero hechos a esta hora información muy importante que compartir con ustedes desde el mercado de soyapango hemos hecho un sondeo con los visitantes para ver cómo evalúan los precios de la canasta básica aseguran que en algunos casos algunos productos han incrementado escuchemos las declaraciones de los visitantes de este mercado todo está más caro ha subido ha subido el precio todo que es lo que ha encontrado caro todo 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 está más las verduras frijolitos todo está caro carísimo y qué tal los precios se mantienen en una parte y en otra muy caro a veras que es lo que ha encontrado caro este día el arroz a 60 centavos el arroz y los frijolitos a 90 a 90 centavos la libra y anteriormente como estaba comprando el arroz y los frijoles tres horas a tres horas los frijoles y el arroz a 50 a 50 quiere decir que si ha incrementado un poco los precios en este mercado bueno escucharon nos decían que ha incrementado los precios de los frijoles en este caso y de las verduras tenemos las declaraciones del porqué un lava incremento en los frijoles escuchemos porque varían los precios de los frijoles el rojo es más barato que el de cera es por eso que ya ha habido un incremento en los precios de cuenta el incremento 4 10 dólares por quintal pues es parte de información compañeros amigos televidentes que comparto desde el mercado de soyapango y donde podemos ver de que por lo menos la aglomeración de personas ha disminuido en este mercado y que las personas están acatando las medidas que ha impuesto la comunidad y los mismos vendedores que quienes ingresen al mercado tienen que hacerlo con mascarillas guantes o si no portar su alcohol gel ese me informe regreso con ustedes muy buenas tardes muy buenas tardes gerardo gracias por el reporte sin duda trabajo para las autoridades porque los precios que escuchamos por lo menos en el mercado de soyapango van arriba de la tabla fijada este día continuamos con más